Asimismo, el día de ayer a las 12 horas del mediodía, tuvimos apresión personal por amenaza y coacción. En este caso, en la fracción Mangal, se trata del, en este caso, el aprendido Robinson Isaac Morel Flores, paraguayo soltero de 26 años, edad vendedor, con cero de la identidad número 5.181.000. Actualmente, no tiene domicilio fijo. El mismo cuenta con dos antecedentes en un hecho anterior, 2017, por reducción y también el robo, intento de tentativa de robo agravado. Este sujeto fue aprendido el día de ayer por personal de esta comisaría, ¿verdad? La víctima se acaba de destacar, la señora Carolina Mabel Laranjera Cristaldo, paraguayo soltero de 34 años de edad, ama de casa, con cero de la identidad número 4.273.828, misilidad en el asentamiento, en la fracción Mangal, donde nos constituimos. Los vecinos dieron aviso a esta comisaría de que este señor Robinson Isaac Morel estaba, le estaba maltratando verbalmente a la señora, tratando de quitarla del lugar, era de una casa precaria que estaba en el lugar. Cabe destacar que una casita precaria donde, según manifiestan que el señor Robinson había construido en años anteriores, pero... Él vivía ahí en otra época. En otra época él vivía ahí, dejó así la casita, ¿verdad? precaria y entonces él se... ¿Se dejó porque se fue preso? A lo mejor se fue preso también y otra cosa que también estuvo trabajando por otro lado y no venía más, según los vecinos, que él no habitaba más en ese lugar. Abandonó el lugar, ¿verdad? Así mismo, abandonó el lugar y a lo mejor escuchó de que la señora, una señora ya estaba viviendo en ese lugar, ¿verdad? Los vecinos, la comisión a lo mejor le habrá dado, porque tiene a raíz que esta señora tiene hijos menores de edad y ella está viviendo en esa, habitando en esa casita con su hija menor de edad. Entonces, al enterarse a lo mejor este señor vino, rápidamente vino y quiso maltratarla, quitarla del lugar, amenazándola en todo momento de que le iba a hacer daño. En ese momento nosotros llegamos rápidamente y a través de la... visualizamos lo que estaba ocurriendo en la discusión y entonces aprendimos al sujeto, ¿verdad? Rápidamente lo aprendimos, trajimos hasta la comisaría y lo comunicamos al fiscal de turno. La fiscal de turno, quien ya no es manifesto, es que queda prendido por coacción y amenaza, ¿verdad? Él ya está bajo seguridad custodia, con previo diagnóstico médico, ya está en la celda de seguridad, acá en la estadounidense. ¿Llegó a manifestar algo? Y él, el aprendido en todo momento dice que es su casa, que él habría construido, pero según que ya no estaba viniendo por cuestiones de trabajo y por eso ya la enterarse de que estaba viviendo alguien en esta casita precaria, él viene de forma inadaptada y, como se dice, agresivamente para poder quitarle a la señora, no corresponde, ¿verdad? De forma incorrespondiente, como se dice.